¿Qué es el campeonato de los mexicanos? ¿Qué es el campeonato de los mexicanos? Hablando de la competencia, es una competencia que sé que tenemos que ser muy inteligentes, es una competencia que va a ser a las 3 de la tarde, 2 de la tarde me parece hora de río, 12 del mediodía de aquí. Nadie se adapta nunca, pero tratas de hacerlo. Cada día que me levanto es decir, estoy a pocos días de cumplir lo que es mi sueño de estar en los Juegos Olímpicos y que con favor de Dios, si sea, espero estar dando un buen resultado.